Música Actualmente nos encontramos en plena etapa de cosecha de maíz safriña en varios puntos de nuestro país y en este material conversamos con un productor de la zona de San Cristóbal, departamento de Alto Paraná el señor Joel Rosato. El mismo nos cuenta cómo le ha ido en esta campaña con los maíces híbridos que ha elegido qué decisiones tuvo que tomar y por supuesto cómo ha hecho para adaptarse de alguna forma a lo que tiene que ver con el clima. Música Gracias por la visita también, es un orgullo tener una prensa acá y visitando un poco al productor también. Ahora estamos en cosecha de maíz safriña y el maíz vino a aportar, por ejemplo, uno puede ver la cantidad de cobertura que deja, pero la ganancia es muy poco. Este año fue algo muy emocionante, digamos así, empezó primero con poca lluvia después con demasiada lluvia y ahora está, como estamos cosechando, está saliendo bien, una linda humedad, el tiempo nos vino bien, está saliendo con linda humedad y linda calidad también. Aún teniendo lo último en tecnología, sea en semillas, fertilizantes, equipos y maquinarias, el juez del productor sigue siendo la naturaleza y el señor Joel Rosato comentó que a solo 700 metros de su parcela las lluvias fueron totalmente diferentes y no ayudaron al productor vecino, por tanto, nada es absoluto en agricultura. Presión de plagas y enfermedades en esta campaña y punto de equilibrio en maíz. Estuvo tranquilo, justamente por esas pocas lluvias que vino en el comienzo, cuando hay lluvia es mucho más fácil trabajar con el tema de plagas. Ahora se empieza a usar biológico con químico, cuando se sembró se tenía que cosechar por lo menos 6 mil kilos, el precio estaba más o menos 130, hoy se habla en 160, entonces se cubren los costos con eso, va a sobrar un chiquitito, pero si sobra mil kilos son 150 dólares por hectárea y tendría invertido casi mil. Al conversar con los agricultores que se dedican a la producción de granos, todos coinciden en que la soja es el cultivo que, económicamente, puede cubrir las cuentas y dejar ganancias. Pero, ¿el maíz dónde queda dentro de esta ecuación? Su mayor beneficio está acá, como uno puede ver la cobertura que deja. Entonces, es una opción, que uno queda un poco fuera de época, entonces el maíz es una opción para intentar quitar un chiquitito y por lo menos tener la tierra cubierta. Nuestra visión de maíz es poder cosechar un chiquitito más de soja, aumentar el potencial de la soja. ¿Se siente eso? Sí, se siente, tanto con maíz, con abonos verdes, eso todo se siente. Una fuerte apuesta a la cobertura de suelo. Ha de tener mínimamente 20 años ya. Se hizo los mapeos, se aplica calcario, se maneja con cobertura, hicimos maíz en unas otras épocas con braquiaria también que se utiliza bastante. Después ahora dejamos, empezamos con maíz otra vez, se hace cobertura de avena, cobertura de sorgo teníamos ese año, era solo para cobertura. Y trabajando también con los micronutrientes, poniendo de acuerdo lo que pide la agricultura de precisión. Te consultamos al productor Joel Rosato, ¿cada cuánto tiempo realiza el análisis de su suelo? ¿Qué cantidad de cobertura deja el maíz? Y si utilizan abonos verdes solteros o en combinación. Más o menos cada tres años, depende un poco, hay años que tardamos un poco más que el calcario sube demasiado su precio, entonces no es conveniente. Entonces más o menos un promedio de tres años. Automáticamente el maíz, cada tonelada de granos que uno cosecha, él deja una tonelada de residuos. Entonces si vos estás cosechando un maíz de 5 mil kilos, te deja 5 mil kilos de cobertura. Si estás cosechando 8 mil kilos, te deja 8 mil kilos. Y eso todo al emparejar la tierra, todo eso te deja ganancia, al retorno te cubre mejor la tierra, todo. La práctica ahora está a los solteros, pero se están empezando a hacer las mezclas. Nosotros mismos después si quieren pasar a mirar, tenemos una parcela de una hectárea que se está probando. Son siete materiales, si no me equivoco, todo entremezclado para ver, pero se está empezando a mezclar. Se está yendo a ese lado para controlar maleza, controlar insectos, eso. Nuestro entrevistado destacó que la elección de híbridos de maíz es muy importante y que ellos, como productores, lo hacen casi un año antes. Puso énfasis en que una buena cobertura ayuda a combatir las malezas y que la rotación de cultivo no debe faltar en ningún campo. Y por eso se está volviendo al tema de cobertura y eso, ¿verdad? No dejar para que cuanto más cobertura haya, toda semilla necesita de luz para que nazca. Entonces, no es que vamos a terminar con el mal, pero vamos a tener que aprender a convivir con él, ¿verdad? Que no te quite producción, que va a haber algo, va a haber, que te limite la producción, ¿verdad? Es la única forma con cobertura, tratos culturales, haciendo temprano, no dejar que crezca demasiado, ¿verdad? No, un año, dos, y se va, depende, se va rotacionando las parcelas, ¿verdad? Esa parcela, por ejemplo, nosotros este año, y depende del año, ¿verdad? Cómo van los precios de los productos, sembramos un poco más de soja, zafriña, un poco más de maíz. Este año, como no había tanto, sembramos mitad de soja y el otro 25 maíz y el otro 25 cobertura. Y hicimos cobertura otra vez, ¿verdad? Y ahí tenemos soja, soja, canola, soja, soja, trigo, y ahí cobertura, para recuperar un poco de la materia orgánica. Finalmente, el productor Joel Rosato nos comentó cómo hace para tomar algunas decisiones. O sea, uno va y habla con el vecino, habla con el amigo, se va en charla, se habla con todos lados. Están los ingenieros de la cooperativa de varias empresas, varios días de campo, y eso uno se va siguiendo, ¿verdad? ¿Cómo cosechaste? ¿Cómo te salió a vos? ¿Tanto al otro? ¿Y qué hiciste? ¿Qué material? Es un intercambio de ideas, ¿verdad? Tanto con los ingenieros, que son más capacitados en teoría, digamos, y los agricultores, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces, no es que no se aplica, pero no podemos aplicar todo lo que dice la teoría porque se elevan demasiado los costos.